Muy buenas familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas y bienvenidos de nuevo a este canal. Hoy vengo con el vídeo de mi colección de maquillaje, pero además de la colección de maquillaje también voy a hacer el room tour, ya que como ya sabéis hace muy poquito, os conté en el canal de vlogs, bueno, visteis como Javi lo fue montando y yo lo fui llenando y limpiando, que cambiamos el mobiliario de esta habitación. Estaba buscando aprovechar al máximo el espacio para no tener que tener en el resto de la casa cosas que deben estar aquí dentro. Me explico, ya sabéis que muchas marcas mandan maquillaje a muchos youtubers, a muchos instagramers, etc. y yo recibo muchas cosas de las marcas, cosas que voy probando y os voy contando en instagram, en stories, aquí en youtube, etc. Entonces yo lo que estaba buscando era la manera de optimizar el espacio en esta habitación, estar cómoda, que a su vez se viese bonito y que pudiese tener aquí dentro todas las cosas para que el resto de la casa estuviese limpia y ordenada, porque ya sabéis que además tengo 5 perros y hay que mantener un orden. Este vídeo es un vídeo muy solicitado, pero creo que tengo que dejar claro que aunque veáis mucha cosa, yo suelo hacer limpieza más o menos cada 6 meses, un año aproximadamente y pues bueno, hay muchos productos que los regalo y si los productos están sin estrenar, hago un montón de sorteos en mi instagram, que os voy a dejar en la cajita de información. De hecho, hace poco hice uno y dentro de poco tengo otro. Así que así es más o menos como me voy organizando para que los productos vayan circulando, ¿vale? Tendréis que ver la habitación que se ha montado mi madre. Este vídeo lo hago para compartir ideas de organización, creo que puede venir muy bien. Yo me he fijado mucho en la organización que tiene otras personas. Por ejemplo, este armario, le cogí la idea a Laura Lee. Yo sigo a Laura Lee hace un montón de tiempo y la admiro muchísimo, me parece una chica... Yo es que parto con ella. Y una de las cosas que vi hace unos meses, si no me equivoco, fue que había comprado un armario Pax de Ikea como este. Lo que pasa es que ella tiene más cajones, ¿vale? Creo que ella es más alta que yo, con lo cual llega más fácilmente a otros cajones. Pero yo me paré aquí. Mido 1,56. Antes de empezar este vídeo, quiero dejar claro de nuevo, tal y como hice en mi último vídeo de colección de maquillaje, que mi objetivo en la vida no es tener una habitación llena de maquillaje. Esto lo tengo porque es parte de mi trabajo, pero... Y porque me lo han mandado muchas cosas, si no, yo no podría tener todo esto, insisto. Así que, esos comentarios que a veces me deja la gente, que yo supongo que será gente muy jovencita, que me pone, ojalá de mayor tenga tanto maquillaje, voy a ahorrar para comprarme tanto maquillaje. Pensad que esto, esto no es real. O sea, para mí no sería real si no me lo hubiesen mandado las marcas. O sea, a ver, todo no me lo han mandado las marcas. Yo me he comprado muchas cosas para ir probando y contándoos, y porque me apetece y me gusta. Pero reconozco que mucho material ha venido de marcas, y si no fuese así, yo no tendría tanta colección, ¿vale? Ni yo, ni mi madre, ni todas las personas que reciben maquillaje cada dos postres. Entonces, no os fijáis un objetivo de este tipo, no os fijáis el objetivo de que quiero tener un armario lleno de maquillaje. Bueno, cada cual que haga lo que quiera, pero vamos a ser realistas, ¿vale? Yo tengo todo esto por un motivo, porque si hubiese tenido que comprarlo yo, no lo hubiese hecho. Bueno, pues la historia de esta habitación es que al volver de Barcelona a Valencia, las habitaciones que teníamos en la casa de Barcelona eran mucho más grandes, y yo tenía mucho más espacio para ir dejando las cajas de los envíos de las marcas, los productos nuevos, etc. ¿Qué pasa? Que al venir aquí a Valencia, este espacio se ha reducido bastante. La casa de aquí es mucho más pequeña, aunque yo estoy encantada y Javi también. O sea, es una casa que nos encanta, pero vamos a ser claros, o sea, es mucho más pequeña que la que teníamos allí. Entonces, yo he buscado la manera de optimizar el espacio al máximo, de poder tener aquí todo el material, incluso las marcas, o sea, las cajas de las marcas que me van haciendo envíos con novedades, etc. para no invadir la casa y que todo esté limpio, ordenado y en un sitio muy concreto, ¿vale? Entonces, eso es lo que he hecho en este armario, este armario vais a ver que está todo muy bien ubicado, cada parte del armario tiene una función, hay una parte del armario que tiene una función muy concreta, luego otra, ¿vale? No es simplemente he cogido un armario, lo he llenado y ya está. Yo cogí, entré a la web de Ikea, me hice la distribución, me di los botes, etc. Y al final creo que ha quedado una composición muy chula, he aprovechado un montón el espacio y estoy encantada. Así que os voy a dejar ya con el vídeo, que sé que tenéis muchas ganas de verlo. Aquí en la caja de información os dejo los links de las cosas más interesantes. Y nada, espero que lo disfrutéis muchísimo, tanto como he disfrutado yo grabándolo y enseñándoselo todo. Y nada, que lo disfrutéis hasta ahora. Bueno, pues estoy en la puerta de mi habitación y esto es lo que se ve desde la puerta. ¿Vale? Vamos a entrar. Esta habitación parece más grande de lo que es. Es bastante pequeña, pero creo que le he sacado muchísimo partido. Creo que como está ahora es como mejor ha estado. Y como más aprovechado está el espacio. Entonces, tú cuando entras a la habitación, tenemos ahí a la derecha detrás de la puerta... La famosa ventana que tanto odio y que he pintado hace poquito. La pinté de color menta, así mate. Y se ha quedado bastante bien, la verdad. Después por aquí tenemos la mesa que utilizo para grabar, para maquillarme, para hacer los mini vídeos, para ponerme las cremitas por la noche, etc. Con todas las luces. Por aquí tenemos unos mini estantes donde pongo todas las cremitas. Y por aquí está la joya de la corona, que es el mueble donde tengo todo el maquillaje. Y en esta parte de aquí tengo un carrito, unos estantes y ya está. Bueno, pues vamos a empezar, yo creo que empezamos por allá. ¿Vale? Vamos a empezar hablando de este mueble y os empiezo a abrir cajones por aquella parte de allá. Bueno, pues este es el mueble que compré y montamos hace muy poquito en el canal de blog. Son módulos packs de Ikea. Estos módulos, pues en la página web de Ikea, pues tú entras, te haces tú, en un programita que tienen, te haces tú la distribución. Y bueno, pues vas mirando el hueco que tienes y vas agoplando tú los módulos. En mi caso yo me di el hueco y entonces vi los módulos que necesitaba y cómo quería distribuirlo. Y dependiendo de tus necesidades, pues añades cajones, bandejas, estanterías, no sé, dejas huecos, pones bandejas, lo que tú necesites. Vale, pues yo, según mis necesidades, esta es la mejor distribución para aprovechar todo este hueco. Entonces, de parte a parte, he aprovechado todo para que no haya nada relacionado con todo esto por el resto de la casa. Esta habitación es una habitación muy pequeña y me tiene que servir para grabar, que tenga un decorado bonito detrás de mí cuando grabo. Pero me tiene que servir también para recibir todos los paquetes que mandan las marcas sin que se quede todo desastrado. Entonces, la mejor manera para tenerlo todo ordenado y que quede bonito y que tenga espacio y todo, es esta. Así que, vamos a empezar por allá. Empezando por arriba, arriba lo que tengo, en todos los altillos, son cajas de cartón. Todas las cajitas de cartón estas, tan monas, todas son de Ikea y algunas de ellas están simplemente para decorar. Por ejemplo, las rositas están casi todas vacías, pero como quedaban bonitas, pues las he puesto ahí. Eso y eso son cosas para sortear. Eso y algunas cajas rosas están vacías y, bueno, estas de aquí es altillo. Si bajamos, tenemos la altura donde está la decoración. Yo quería que detrás de mí, cuando grabase, no se viese todo lleno de cajones, sino que se viese algo de decoración. Para que no hiciese tan... no sé, que no agobiase tanto la imagen. Entonces, yo me di más o menos mi altura y dije, a ver, hasta seis cajones... ¿Vale? Hasta seis cajones yo abro bien. Y puedo coger las cosas bien y todo. Por tanto, a partir de seis cajones, pues ya meto esta estantería, que se verá detrás de mí y pues con cosas bonitas para que quede bonito. Entonces, lo que tengo aquí es el kit de cuidado facial de Kylie, que esto ya os hablaré dentro de más o menos un par de meses aproximadamente. Después, aquí tengo libros relacionados con el tema del maquillaje y de la cosmética. Tengo, por ejemplo, el de Diana. Tengo también un diccionario de ingredientes cosméticos. Por aquí tengo una velita, que no la haciendo nunca, simplemente me gusta por el color. Esto de aquí, que es de Ikea. Y mi lámpara favorita de todos los tiempos, que mucha luz no hace, pero para sí que el ambiente me encanta. Bajamos y aquí tenemos una bandeja, que la puse yo porque yo vi que mucha gente aprovechaba estas bandejas para poner labiales, etc. Pero yo de momento esta bandeja no la he utilizado todavía, así que ya veremos. Lo que sí que tengo es esto de aquí, que esto no es nada en concreto. Estos son los plásticos que van en los dulces. En el cumpleaños de mi madre, mi madre compró dulces y no sé, me pareció muy bonito. Y le dije, no lo tires porque a lo mejor, pues yo para poner, pues a lo mejor las sombritas en crema o alguna cosa, queda mono. Así que de momento lo tengo ahí, lo limpié, pero todavía no tengo claro para qué lo voy a usar. El siguiente cajón es un cajón con el frontal de cristal, que como veis los primeros son así. Y aquí tengo las bases de maquillaje. Bueno, lo que os decía, aquí tengo bases de maquillaje, tengo las BB Creams, tengo las CC Creams. Entonces tengo Belle, más Belle, más Belle, alguna de Urban Decay, Lancome. Esta de aquí es la de Yves Saint Laurent, pero es la versión anterior, que es la que más me gusta. El maquillaje de Identity Beauty. La CC Cream de Belle, que está retirada, está descatalogada. Más Belle. Tengo también Better. Tengo esta de aquí de Neutrogena, que me compré, pero la verdad es que me ha defraudado un poco. Esta de aquí, la verdad es que, bueno, vi algunas revisiones y me pareció un producto interesante, pero no sé, me he quedado un poquito con las ganas. Un poquito, le falta un poco. Tengo de Body Shop, tengo esta de aquí de Urban Decay. Esta de aquí de Missha, que me la recomendáis muchas, pero no me acaba de cuadrar mucho con mi tipo de piel. Esta de aquí es de Kiehl's. En fin, tengo varias. Esta zona de aquí, Belle. Catrice. Maybelline, de esta osablezo muy poquito. Tengo también Gauche. Más Catrice. Esta de aquí es L'Oreal, que es maquillaje en stick. Kiko, Kiko, Maybelline. De esta, como veis, tengo tres tonos, porque a veces quiero hacer un vídeo de alguna base de maquillaje, pero los tonos que encuentro en España son muy oscuros. Entonces me toca pedirlos fuera. Y claro, a veces tengo que pagar portes, y si la base de maquillaje vale 9 euros y pago, pues yo qué sé, 6 dólares de portes o algo así, a veces me compensa más pedirme más tonos por si acaso. Porque si me espero el envío, pago la base, pago el envío, y luego resulta que no puedo hacer el vídeo porque me va a oscura, pues... Entonces a veces prefiero pedirme algún tono más y así me aseguro que pueda hacer el vídeo. Por aquí tengo Clarins, tengo Revlon, Bourjois, que me encanta, L'Oreal, Fenty Beauty, Wet n' Wild, Flormar, MAC, Rimmel, Max Factor... Esto de aquí son las botas de maquillaje de Deli Plus, que os hablé de esto hace algún tiempo. MAC, Dermacol... Bueno, un poquito de todo, ¿vale? Hasta aquí las bases de maquillaje. El siguiente cajón... Prebases y correctores. Aquí tengo las prebases, bueno, aquí no las tengo todas, luego os enseñaré las que más utilizo. Aquí tengo prebases, MAC, algunas tropes... Esta de aquí de Clarins, que aunque es tratamiento, yo la utilizo de prebase porque es de tratamiento meh. Esta de aquí, la hidra Pro Glow de Kiko, que me gusta también de prebase. El Skin Trainer de Kiko también. La de Freedom. Esta de aquí, que es de City Color. MAC, por ahí tengo algunas de Dermacol. Tengo las cuatro de Belle de la línea hipoalergénica. Esta de The Ordinary. Primar. Bueno, un poquito de todo. Y luego aquí tengo los correctores. Que como veis también tengo un poquito de todo. Tengo Freedom, tengo Essence, Bourjois, L.A. Gale, NABLA, NARS, Tarte. Es de Makeup Obsession, estos son de Maquillalia. Más correctores de Belle, más de Belle. Las paletitas de correctores también. El Ligate Space de Benefit, que... Este corrector de Catrice que le gusta a todo el mundo, pero a mí no. Y bueno, algunas paletitas también de correctores. El siguiente cajón, como veis, es un cajón que apenas tengo nada. Tengo máscaras de pestañas que están esperando ser utilizadas. Algunos lápices que no utilizo a diario. Algunas esponjas que tengo que decidir que hago con ellas porque no me acaban de gustar. Y estas cajitas de unos bálsamos labiales que tengo fuera. Y aquí no tengo nada más. Por cierto, esto de aquí se lo puse yo para que no me bailasen las cosas. Todo lo que vaya enseñando os lo voy a dejar en la cajita de información, ¿vale? El plástico, el armario, los organizadores, todo. Siguiente cajón. En este cajón tengo las cosas que utilizo para hacerme mis mascarillas caseras. Que me gustaría que me dejaseis en comentarios si os apetece verlas, ¿vale? Tengo, pues, algunos aceites. Tengo la vitamina E. Tengo el aceite de almendras dulces. Tengo... Vamos a ver. Tengo este que es el de yojoba. Tengo las mascarillas estas que son de Tissou. Arcilla blanca. Arcilla verde. Harina de arroz. Mercadona. Aceite de aguacate. Algunas cositas de Vita 33. Para hacer también mascarillas. Este cacharrito que va muy bien para mezclar. Cuando pongo alguna hojita de aloe vera. Me va muy bien para mezclarlo todo. Esto si queréis os hablo en otros vídeos. El siguiente cajón. Es de trastos varios. Como veis. Aquí no hay nada interesante. Me ha quedado un recambio de organizador de estos de aquí. Pues si al final lo pongo aquí. O sea, de este de aquí. Ese de aquí. Este organizador que veis. Pues igual pongo uno aquí. Que es este. Bueno aquí básicamente pues poca cosa. Y en este cajón. Tengo algunas cajas de algunas ampollitas de germinal. Ya sabéis que colaboro con ellos. Y utilizo. Las he probado todas ya. Y algunos productos de Dermacol. Y esta bandejita de aquí es la que cuando me voy a maquillar al día siguiente me pongo aquí los productos. El siguiente módulo pues a la parte de arriba viene a ser igual. Cajas. Bajamos y pues bueno cositas de decoración. Y en esta parte de aquí. En esta bandeja. Sí que me he puesto productos para los ojos. Y bueno por ahí podéis ver pigmentos. Sombritas de NABLA. Algunos Jumbos. Las sombritas estas que son súper especiales de MAC. Un poquito de todo. Esta zona es la que más utilizo. Aquí por ejemplo tengo esta sombra de Perisage. Que la utilizo muchísimo. Mirad como está ya. Que es la que utilizo siempre para limpiar los looks. Esta sombrita en crema de Charlotte Tilbury. Que me encanta. Otra sombrita en crema que me encanta. Esta es la Velvet Plum. De Bobbi Brown. Y el delineador. También de Bobbi Brown. Y como se me seca muy rápido. Siempre tengo a mano el Duraline de Inglot. La bandeja esta. El siguiente cajón es el cajón de las paletas. Este cajón es. Vamos. Mi gran tesoro. Mi gran tesoro a nivel material. Porque tesoros tengo un montón. Y todos peludos. Bueno casi todos. Tengo las Nub de Huda. Tengo aquí más de Huda. Tengo de Too Faced. Zoeva. Tengo bastantes. Pero la verdad es que desde que ya no está. En maquilla le he perdido la pista bastante. Kat Von Dimm. La Norvina de Anastasia. Que me encanta. Esta de aquí que me la han regalado hace poco. Y estoy. Madre mía. Mirad que maravilla. Bueno. Preciosa. Tengo Nabla. Tengo un poco de todo. Luego aquí tengo esta de Laura Lee. Laura Lee me encanta. De hecho. Este tema del armario. Me inspiré en ella. Ella tiene este armario. Lo que pasa es que ella tiene muchos más cajones. Y bueno. Se lo vi. Me encantó. Me pareció una manera muy útil. Y muy ordenada. No sé. Una manera de optimizar un montón el espacio. Y la verdad es que bueno. Tengo aquí lo que antes tenía en muchos más sitios. Urban Decay. Urban Decay. Urban Decay. Revolution. Makeup Revolution. Tengo aquí estos que son. Vamos. Tesoros de Sugar Pit. Lolita por vida. Tengo esta paleta de Tarte. Que me gusta un montón. Makeup Revolution. Estas de aquí son de. De Colourpop. Esto de aquí. Que esto es. Maravilloso. Son unos glitters preciosos. Pero ahora mismo hay demasiada luz. Y no se ve bien. Y bueno. Urban Decay. Jeffree Star. MAC. Esta que la guardo con mucho cariño. Porque es un regalo de hace un montón de tiempo. La verdad es que la mayoría de las paletas son regalos. Aquí tenéis la vista del cajón de las paletas. El siguiente cajón. En este cajón hay bronceador, contorno y iluminadores. Entonces. Empezamos por aquí. Aquí tengo iluminadores de Makeup Revolution. De Kiko. Makeup Revolution. Lancome. Algunos de Urban Decay. Este de aquí de Beca. Primark. Etcétera. Estos de aquí son de MAC. NARS. Identity Beauty. Milani. Este lo guardo con mucho cariño también. Eye Hair Makeup. Belle. Estos de allá son todo paletas. Así las tengo mucho más a la vista. Así. Inclinaditas. Vale. Esto es un disco que tiene de todo. Bronceador, iluminador y colorete de Sephora. Este de aquí es de Makeup Revolution. Corazona. Corazona. Nabla. Jewel. Urban Decay. Este es el de Fenty Beauty. Y Pixi. Aquí tenemos Eye Hair Makeup. NYX. Physicians Formula. Pico. Beca. Too Faced. Etcétera. Aquí tengo un montón de bronceadores, iluminadores de Physicians Formula. Que me mandaron desde la marca. Los iluminadores en crema fluidos de Corazona. Este de aquí es de él. Charlotte Tilbury. Beca, Beca, Beca. Este iluminador es absolutamente maravilloso. ¿Lo veis? Qué maravilla. Este es de Beca. Bronceadores, contornos, etc. Este de aquí, que es uno de los últimos y de los que más me gustan. Me encanta este producto. Benefit. Too Faced. Me mandaron todos estos. Yo muy agradecida, la verdad. Algunos en este formato que me gustan un montón. Por ejemplo, este de Kado me gusta mucho. El de Belle también me gusta un montón. Estos discos bronceadores de Deli Plus. ¿Vale? El siguiente cajón son coloretes y polvos. A esta parte de allá tengo los coloretes y a esta parte de aquí los polvos. De nuevo, al final, tengo paletas que desde aquí las veo perfectamente y me ocupan el espacio justo. Así de lado. Están muy bien. Y luego aquí pues tengo coloretes de City Color que me gustan un montón. De Bourjois, fluidos, de Belle, de Hair Makeup. Luego aquí tengo algunos de The Balm. Tengo estos que estos no los tiro porque me parece un tesoro. Mira, tengo estos coloretes de Aiko todavía. Estos no los uso. Pero es que me parece que esto es intocable. Tengo aquí varios de MAC. Este de aquí de Nars. Y su... No es un clon, pero bueno, aspira a serlo. Este de aquí que fue de una colección de esos de hace muy poquito. De Benefit. Algunos coloretes de Mercadona. Luego por aquí otra vez de Benefit. De Makeup Obsession. Este de aquí de The Balm. Este es muy chulo. Y queda precioso. Este queda súper bonito puesto. Estos de aquí son de Color Pop. Me gustan muchísimo. No son los que más me gustan, eso sí. Pero me gustan bastante. Pixi. MAC. Polvos. Los meteoritos de Guerlain que me ha regalado Luchi. Urban Decay. Los de Too Faced que me ha regalado Rocío. Estos de aquí de Mary Kay. Los de Becca. Dermacol. MAC. Belle. Siguiente cajón. Labiales. Vale, en este cajón hay de todo. Todos mis labiales están aquí. Labiales, delineadores, etc. Por aquí tengo algunos de NYX. MAC. Daily Plus. Belle. Hay de todo. Maybelline. Nabla. Bourjois. Belle. Huda Beauty. Belle. Algunos de Urban Decay. Dermacol. Hay visto mis supercacetines. Este de Jeffree Star que me lo regaló Peter. Es mi único labial de Jeffree Star y me encanta. Y bueno. Este es el labial. Digo, sí. El cajón de los labiales. Siguen de cajón. Cosas para los ojos. En este cajón hay sombras de estas individuales que me gustan mucho y al final no sé qué hacer con ella. Siempre tiendo a coger paletas. No sé si debo botarlas todas o qué hacer. Delineadores. Prebases. Hellliners. Prebases como os decía. Productos para cejas. Aquí no he puesto la gomita y se resbala todo. Productos para cejas. Pestañas postizas. Y en el último cajón de aquí tengo pues un poquito de todo. Tengo paletas vacías e imantadas o de maca antiguas o lo que sea. Los limpiadores para las brochas. Algunas brochas kabuki. Los huevitos estos para guardar las esponjas. Los limpiadores de brochas de The Brass Tools. Líquidos para limpiar brochas. Esto es el tendedero este de... Para cuando lavas brochas. Estas bolsitas que son las de Maiko. Que yo me las guardo porque a veces me van muy bien. Para llevarme cosas en el bolso. Y bueno, en un cubertero de estos de metagilato. Que puedes tú regular lo alto que lo... O sea, lo ancho que lo quieres. Tengo las brochas que menos utilizo. Estas no es que las utilice poco. Es que todavía no las he usado. Y las usaré dentro de poco. ¿Vale? De esto ya os hablaré dentro de poco. El siguiente módulo empieza igual. ¿Vale? Cajita, cajita. Decoración. Bandejita. Y cajones. Aquí tengo una edición especial que hizo Eva Carot. Que es que me encanta. Y la tengo aquí puesta porque me parece preciosa. El flamenco. Mi manzana tan característica. La bandejita esta. Que no tiene nada. Y a continuación viene este cajón de aquí. Que es el de cuidado facial. Hay cosas de cuidado facial. Pero no es todo cuidado facial. Por ejemplo. Aquí hay cajas que están vacías. ¿Vale? Simplemente son... Meto aquí las cajas vacías de las cosas que tengo aquí. Porque por si acaso se me olvida algo. Y quiero consultar alguna cosa en la caja. Y aquí tengo pues... Mis maracas estas frías. Que meto en la neverita en verano. Y me encantan. Son de cristal. Son maravillosas. Algunos sprays. Pixi. Este serum que hace poco me mandó Clarins. Estos productos de Milk. Que compré hace poco. Y utilicé en algunos mini vídeos. Esto de... De Halo. De Tati. Que bueno. Yo sigo muchísimo a Tati. Y me fío completamente de su criterio. A la hora de crear cosméticos. Y bueno. Me compré el... Que es el booster. Que es para todo. Para cabello. Para uñas. Y para piel. El kiwi. Que es para piel. Y este de aquí. Para probarlo solamente. Que es para... Aumentar tu concentración. Y todo eso. Bueno. Pues de momento lo que os puedo decir. Es que este y este. Los he tenido que dejar. Yo os contaré. Pero este me encanta. Los he dejado. Pero no por cosas malas. Este por ejemplo. Lo he dejado porque. Veía que me crecía el pelo muy rápido. Y cuando tienes el pelo corto. No quieres que te crezca rápido. A no ser que te lo quieras dejar largo. Claro. Pero en mi caso. Yo lo que quería era. Tener el pelo. Bien modeladito. Y corto. Y... He empezado a tomar estas pastillas. Y estaba notando que me crecía el pelo más largo. O sea más rápido. Las uñas. Y no. He parado. Aquí tengo algunas cosas de las que os quiero hablar. Algunas cremitas que quiero terminar. Que le queda muy poquito. Freshly. No sé. Un poquito de todo. Como os he dicho. Hay cajitas que están vacías. En este lejón de aquí. Tengo cosas que me han mandado. Y que todavía tengo que probar. Que me han mandado. Que... Bueno. Sí. Prácticamente. Casi todo. Casi todo. Me lo han mandado. Tengo cositas de Menefi. De tratamiento. De Bavaria. Este es. Por ejemplo. Me guardo el ticket aquí. Porque no me lo han mandado. Me lo he comprado yo. Entonces me guardo el ticket. Para saber cuando me lo compré. Y el precio. Para cuando os haga vídeo. La cosmética de Averac. El de Vimayo. Todo esto me lo han mandado. Esta de cosmética skin. Cosmética. Perdón. Lancome. Más Lancome. La Rose Posey. Este tengo que probarlo. Porque me han mandado un montón de cosas. Y tengo ganas de probar. La verdad. Pixi también me han mandado. En fin. Ya os seguiré contando poco a poco. Porque a partir del 1 de enero. Quiero ir haciendo cosas. Que sé que os va a encantar. Y creo que es una buena manera. De que yo os pueda ir contando. Cómo funcionan distintas cremas. Ya os contaré. Aquí tengo algodones. Bastoncillos. De Primark. Para cuando me hago el delineado. Y a ver. Tengo un montón de algodones todavía. Porque de la mudanza. Empecé a sacar algodones de sitios. Que ni sabía que tenía algodones. Y me los he puesto todos aquí. Pero me he comprado estos. Que son reutilizables. Para cuando. A medida que vaya terminando. Pues ir utilizando estos. Y lo mismo con las toallitas. Productos para las uñas. Con los que yo me hago la manicura francesa. Más productos de uñas. Aquí tampoco tengo la gomita. Y se me mueve todo. Bueno. Esto es de pies. Más que de uñas. Y estos son productos que utilizo sobre todo en verano. Solares, bronceadores, etc. Pasamos al siguiente módulo. Que es este de aquí. Y bueno. Este. Os voy a explicar por qué lo hice así. Por qué dejé aquí tanto hueco. Por qué dejé aquí tanto hueco. Ahí. En la parte de arriba. Como veis. Es igual que en los demás sitios. Cajitas de cartón para decorar. Alguna que otra. Lleva algo dentro. Pero poca cosa. Esto de aquí. Es la cesta. Donde yo voy echando los productos. Que voy terminando. Para posteriormente. Cuando haya bastante. Grabar vídeo. Y a continuación. Está la nevera. Yo utilizo esta nevera. Solamente en verano. Porque en esta habitación no se puede estar. Para que os hagáis una idea. Mi casa está orientada al sur. Está dándole todo el día al sol. Y encima de mí. No hay nada. Entonces lo que hago es que. Lo que estoy utilizando. Y veo que puede echarse a perder. Por ejemplo. Alguna crema que esté utilizando. Algún serum, etc. Lo meto en la nevera. Porque a ver. Para lo demás no hace falta. Pero lo que esté en ese momento. Utilizando que sea así. Un poco más delicado. Todo no. Pero por ejemplo. Si estoy utilizando una crema hidratante. Más natural. Que no lleve ningún tipo de conservante. O poquitos. Pues esa crema en concreto. La meto en la nevera. Y me aguanto más tiempo. Entonces. El tema de la nevera. Yo no os voy a hablar de ella. Porque simplemente. Os diré que tuve muy mala experiencia. Con esta marca. Muchísimo lío. Para que me mandas en la nevera. Y no quiero hacerles ningún tipo de publicidad. Porque yo personalmente. Tuve muy mala experiencia. A ver. Tampoco voy a decir. Qué marca es. Porque obviamente esto. Es posible que me haya pasado a mí. Y ya está. Por supuesto. Pero como me ha pasado a mí. Pues no quiero hablar de esta marca. Porque lo he dicho. No le quiero dar publicidad tampoco. Pero para que os hagáis una idea. Me perdieron dos neveras. No me daban ningún tipo de solución. En fin. No quiero hablar del tema. Pero. Muy mala experiencia. Y bueno. La nevera está muy bien. Pero. Nunca más. Nunca más. Pasamos abajo. Y aquí hay tres cajones. Y un hueco. Ahí abajo. Como veis. El primer cajón. Tiene aquí. Bastante espacio. Y esto es. Porque. Yo ya sabía. Que en este cajón. Iba a poner las cosas. Para el pelo. Entonces. Como ya sabéis. Las cosas para el pelo. Vale. Son bastante altas. Entonces. Yo lo que quería. Era que. Las cosas me cupiesen de pie. Para así. Optimizar al máximo. El espacio. Entonces. Como veis. Todo me cabe de pie. Y todo lo tengo aquí. Secadores. Planchas. Tengo aquí. Algunos productos de Giovanni. De Vita 33. El protector del calor. De Bonté. De Clarel. Esto de aquí. Del Plus. Que me da un poco de no sé qué. Algunos productos del Arme. Que me encantan. Ultra Plex. Mi marca favorita. Ever. Dexturizador. En fin. El Olaplex. Número 3. Vale. Entonces aquí tengo los productos para el pelo. En el siguiente cajón. Tengo este montón de mascarillas. Mascarillas que pocas me he comprado yo. Todas las demás me las han ido mandando a las marcas. Y la verdad es que aquí faltan un montón. Que ya he ido regalando. Etcétera. Tengo aquí de Garnier. De Beauty Fórmulas. Que no me acaban de gustar mucho. De Noray. Nars. Esta sí que me la he comprado yo. El Mahardi. Las de Biocura. Que me encantan. Estas de aquí. Que son de Aldi. Que ojalá las dejasen fijas. O volviesen a salir a la venta. Las de Biorganic. Que las tengo aquí. Body Skin Cake. Joke to the People. Detox Skin Food. Detox. Estas de aquí. Que son las de Glam Glow. Que tengo dos. Estas que son las de Glow Less Eye. Revolution Skin Care. Que las tengo. No todas. Pero tengo bastantes. Me han ido mandando bastantes. Las de Fresley. De L'Oreal. Y aquí tengo todas las que son de sobrecito. Tengo de Jaya. De Bonté. De Garnier. Tengo un montón. Y allí tengo los cacharritos que utilizo para las mascarillas. La verdad es que el tema de las mascarillas me encanta. Y es algo que utilizo muy 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 a menudo. El siguiente cajón es este de aquí. Y aquí lo que hay es desmaquilladores. Esfoliantes. Esfoliantes. Tónicos. Bálsamos desmaquilladores. Y esas cosas. ¿Vale? También he hecho muchísima limpieza. Bueno, tendríais que ver los muebles de maquillaje de mi familia. Y después ahí abajo, como veis, dejé un hueco, igual que ahí, para que a medida que viniese alguna caja, ir dejándolo ahí y así no tener ninguna caja por ahí desperdigada por la casa. Y la verdad es que es una manera muy guay de tenerlo todo aquí y bien ordenadito. Y por último, este módulo de aquí, que como veis son bandejas. Y aquí lo que tengo son cosas que voy a sacar en próximos vídeos. Por ejemplo, estas mascarillas. Estas algunas cosas que he comprado yo o que me han ido mandando. Esto de aquí me lo han mandado, lo voy a sacar en un vídeo próximamente. Lo tengo todo organizado. Sé en cada uno lo que hay y qué orden tengo que seguir en los vídeos. ¿Vale? Como van de que ir. Bueno, pues aquí está todo el material de próximos vídeos. Entonces el orden es, cojo el material de aquí. Lo pongo aquí. Dependiendo de lo que vaya a grabar, grabo. Y una vez he grabado, hago las fotos y lo guardo ya donde toca. Y si es un producto que yo no lo voy a sacar a partido, pues o lo regalo o lo que sea. En esta zona de aquí, tengo algunos estantes que venden en Ikea para poner cuadros. Que a mí me gustan un montón. Porque no ocupan apenas espacio y decoran muy bien. Estas son mis láminas favoritas de Baccarot. Mi botón de los 100.000 de YouTube. Y esto de aquí es un carrito también de Ikea. Que aquí tengo desmaquilladores que tengo abierto, que tengo en uso. Máscaras de pestañas que ya están terminadas. Simplemente tengo que limpiarlas y aprovechar el gupillón. Con paciencia, un día lo haré. Gomas para el pelo, que ahora mismo no utilizo. Porque no tengo pelo para esto. Y ahí tengo los algodones reutilizables que voy usando. Que luego una vez, cuando tengo bastantes, los lavo todos. Porque ahí abajo tengo brochas para lavar. En fin. Y ahí abajo pues no hay nada. Entonces, este es el carrito. Bueno, y la jirafa esta es un sujeta puertas. Pero... Pepper la ha matado. Así que he tenido que dejarla aquí para que Pepper no la acabe de destrozar. Entonces, toda esta parte... Ya os la he enseñado toda. Pasamos a la otra parte. Que es donde yo me siento, donde grabo, etc. Estos contenedores de aquí son de Ikea. Y como os he comentado, pues aquí pongo lo que voy a grabar próximamente. Ahí tengo la pantalla donde yo me veo cuando grabo. Las luces que como veis, tengo ancladas a la pared. Todo lo que puedo, lo he anclado a la pared. ¿Veis? Porque así me ahorro poner tantos palos por aquí. Porque me quitan mucho sitio. Entonces, todos los anclajes os los voy a dejar también en la cajita de información. Por si a alguien le interesa para ponerse los focos en la pared. Yo os recomiendo que si estáis pensando en grabar y tenéis un sitio para poderlo atornillar. Paséis olímpicamente de los pies y lo pongáis así. Porque aparte de que es mucho más, se queda todo más despejado, para limpiar es mucho más fácil. Bueno, pues pasamos a esta mesa. Que como veis, hay dos sillas. Esta es la silla donde yo me siento para maquillarme, para ponerme las cremitas, etc. Y cuando voy a grabar, utilizo esta que es más alta. ¿Por qué? Pues porque cuando yo me siento, si me siento ahí, cuando grabo, sale detrás de mí el cajón solamente. Pero si me siento ahí, lo que sale detrás de mí es esto, que es lo que yo quiero. Así que para sentarme cada día utilizo esa silla, pero está para grabar. Entonces, esta mesa de aquí es un tablero y dos cajoneras Alex con patas. Porque así puedo limpiar mejor. Paso por debajo la aspiradora y todo, y muchísimo mejor. Tablero, los contenedores, la pantalla, cámara, aro de luz. Aquí tengo una bandejita con cosas varias. Brochas, lápices, lápices de ojos, prebases. Este es el corrector que utilizo para hacer el cat gris. Productos para cejas, máscaras de pestañas en uso. Las brochitas. Y luego aquí, pues no hay cosas interesantes. Hay cables. Cosas varias. Y esponjas que tengo que lavar, por cierto. Los aparatejos que utilizo para hacer los mini vídeos, para masajearme por las noches. Este es el espejo que utilizo para maquillarme y todo eso. Lo pongo aquí encima. Pero, ya os hablaré de él. Pero de momento, lo tengo así un poco que no sé todavía si he hecho bien. Aquí hay un montón de turbantes para el pelo, para limpiarme el rostro, turbantes para la cabeza. Y productos que voy necesitando a medida que me maquillo, etc. Y en la otra cajonera, en esta cajonera de aquí, bueno, aquí hay varios cajones que están vacíos. Pero aquí tengo, en estos organizadores maravillosos, que os dejaré en la cajita de información todos los links. Veis, que están genial porque estos organizadores, el ancho lo eliges tú. O sea, el organizador que es súper estrecho y tú vas estirando, estirando, estirando. Y se queda del ancho que tú quieras. Total, que aquí tengo prebases, prebases, prebases luminosas, prebases luminosas. ¿Vale? Bueno, para rojeces, etc. Lo vuelvo a abrir porque mola más desde delante, que sí. Bueno, bases de maquillaje, más bases de maquillaje. Estas son las que más utilizo, por eso están aquí. Más bases de maquillaje, perdón, y correctores. Como veis, también en los mismos organizadores. Que me parecen súper, súper prácticos. En el siguiente cajón, algunos labiales que utilizo más y nada más. Y aquí, nada tampoco. Y aquí, mis cosas de los dientes, de los ojos y ya está. Así que, esta cajonega está en la mitad. Todo lo que es la iluminación, os lo dejaré en la cajita de información. Vale, tengo estos dos focos iluminando el fondo directamente. O sea, estos a mí no me dan. A mí me da eso. Y ahora, vamos por aquí. Y aquí tengo tres balditas. También igual que esas de ahí. Y en estas balditas, pues tengo cosas como sprays faciales, tónicos o micelar. Las ampollitas de germinal que utilizo todos los días. Aquí hay algunos algodones, fijadores de maquillaje. Las cremitas que estoy utilizando ahora. Germinal, Fresley, en fin. Un poquito de todo. Creo que no me he dejado nada. De todas maneras, si me he dejado algo, dejadme las preguntas que necesitéis aquí abajo. Pero creo que no me dejo nada. Voy a dar la última vuelta desde aquí dentro. Para que veáis. La famosa ventana. La zona de grabación. El armario. Nevera. Todos los productos que sacaré próximamente. El carrito. Y decoración. Bueno, pues espero que os haya gustado un montón. Pues lo dicho, espero que hayáis disfrutado muchísimo este vídeo. Yo me lo he pasado muy bien enseñando cajón por cajón. La verdad es que sirve también para dar un repasito a todo lo que tengo en la cabeza. Tengo que reconocer que he estado parada bastante tiempo por motivos personales. Que bueno, no sé si os dejé caer algo en el canal de vlogs. Pero sí, he estado un poco parada últimamente. Se me han juntado algunas cosas. Y a nivel... Bueno, pues digamos que a nivel emocional estaba mucho más a gusto en mi canal de vlogs que aquí. Pero creo que ya empiezo a tener muchísimas ganas de grabar. Ya me siento que tengo muchas ganas de ir viendo todo lo que hay. Ir apuntándomelo en una libreta para ir enseñándoos un montón de cosas. Así que próximamente vais a tener muchísimos vídeos. Por mi parte, nada más. Muchísimas gracias por estar ahí. Y si queréis nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!